Este es un presupuesto sumamente responsable que se centra en la persona, se ha desarrollado por parte del gobierno, se han establecido también las posiciones de la oposición. Yo como me toca moderar y estamos en pleno debate, me parece que no corresponde entrar en el aspecto sustancial, están más que marcadas las diferentes posiciones, después evidentemente que hay una mayoría al final que debe laudar este asunto y lo que a mí me interesa es instrumentar de que todo el mundo pueda tener acceso a la sesión y que los intercambios se den con tolerancia y respeto. ¿Hay artículos que usted no lo cae? Con naturalidad, con naturalidad. Sabemos que hay, como decía, hay pasiones. Yo soy hincha, levante apasionado, porque creo que uno debe defender sus convicciones y sus ideas con esa pasión, pero estableciendo esos límites, que tratar de evitar cualquier tipo de exceso, que a todos nos puede pasar. A mí me ha pasado, previo a estar en la presidencia como legislador, eso es normal. Algunos artículos generan mayor garborragia, un debate más acalorado y otros menos. Lo importante es administrar que se conviva todo en torno a esa tolerancia, que yo creo que es muy bueno insistir y acentuar.